Recárgate de energía con la última luna nueva. En noviembre, mes de la suerte, gana con el astro de los 11.000 ganadores diarios. Super Astro, autoriza los juegos. Sorteo 46.68 de Dorado mañana para hoy sábado 11 de noviembre. Nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial en línea S.A. Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Con su autorización se ponen en funcionamiento las baloteras. En Bogotá y Cundinamarca descarga la aplicación Paga Todo. Regístrate, recarga y juega. Chance, Maxi Chance, Super Chance, Paga Millonario, Chance Millonario, Paga Encime. Y dale un chance a todos tus sueños. Y puedes jugar Dorado Noche todos los días. Atención al resultado, ganadores. 5, 0, 3, 3. Verifiquemos el resultado, ganador. 5, 0, 3, 3.